¿Qué tal? Buenas noches, buenas noches, auditorio del epicentro de la noticia, nueve de abril del dos mil veinte. Habitantes del pueblo mágico de Tepoztlán han cerrado el acceso desde esta noche a turistas y paseantes a ese pueblo mágico, impidiendo el acceso de no vecinos de ese municipio. En tanto, en Tetela del Volcán, durante los días jueves, viernes, y sábados próximos, se impedirá el acceso de personas foráneas a ese municipio. En tanto, el ayuntamiento de Ocuituco declaró el toque de queda de nueve de la mañana a seis, de nueve de la noche, a seis de la tarde, durante los días que dure la contingencia. Este acuerdo fue tomado por el ayuntamiento de Ocuituco y el consejo municipal dos mil diecinueve dos mil veintiuno, de acuerdo a un comunicado toda persona que sea encontrada en las calles será remitida por elementos de seguridad pública. Este toque de queda se da luego de que se confirma al menos tres contagiados con coronavirus, cuyos familiares habrían viajado recientemente a la ciudad de Nueva York. En el epicentro de noticias informa Luis Pablo Carrillo Manjarres.